Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Pinto y en este vídeo te quiero explicar cómo te puedes registrar, o sea, te voy a dar una guía paso a paso de cómo te debes registrar para poder obtener esta promoción especial que nos hizo Yadira Barbosa, que hizo Yadira Barbosa para mis amigos, para los amigos de Mari Carmen Pinto. Esta promoción es de que vas a poder tener acceso al club privado de Yadira Ideas y Negocios y vas a poder disfrutar de todo, de todas las secciones, de todos los tutoriales, del foro, etcétera, etcétera, durante cinco días gratis. La única forma para conseguir esto, estos cinco días gratis, es entrando de la siguiente forma. Vas a escribir en tu navegador www.ideasynegocios.com barra Mari Carmen. Es la única forma de obtener estos cinco días gratis. Esta promoción va a estar activa hasta el domingo 26 de diciembre y a las 12 de la mañana, a las 12 en punto, horario del centro de México, Yadira, bueno, pues, da la orden de dar de baja esta promoción de cinco días gratis. Entonces, tienes que inscribirte ya. Entonces, te vas a encontrar con esta página, vas a ir hasta abajo del todo, abajo del todo, en este botón, suscríbete ahora, ahí es donde tienes que pinchar. Pinchamos. El pago es por Paypal. Aquí te dice, tiene que poner esto, gratis durante los primeros cinco días, a continuación, 37 dólares cada mes. Ok, entonces, vas a escribir los datos de tu cuenta de Paypal. Si no tienes cuenta de Paypal, pues, puedes usar tarjeta de crédito o de débito. Y también, bueno, pues, puedes abrir, puedes abrirte una cuenta si no la tienes pinchando aquí. Aquí te da más información de cómo tienes que hacer. Ok, vamos a, voy a empezar. Entonces, ya he escrito ahí los datos míos de mi cuenta de Paypal y pincho en inicie sesión. Entonces, pincho en acepto. Ok, entonces dice que me va a redirigir. Entonces, aquí vas a poner tus datos, así como te pide el sistema, nombre, apellido, el email, aquí repites tu email, el nombre de usuario, voy a poner un nombre de prueba porque ya tengo yo mi cuenta, el password, lo reescribes de nuevo y crear cuenta nueva. Entonces, te dice que, pues, se ha creado tu cuenta de membresía y te puedes loguear en Ideas y Negocios por este enlace. Aquí te dice tu nombre de usuario, en mi caso, pues, Mariprueba, le doy prueba y mi password. Vamos a entrar. Entonces, aquí voy a escribir y el password. Ok, me dice que tiene un error probablemente porque estoy repitiendo cuenta. Entonces, vamos a ver. Pero, bueno, pues, así es. Así, bueno, no me lo acepta porque tengo una cuenta aquí en registrarse. Voy a ir a registrarse. Estoy de acuerdo con las normas. Y entonces voy a registrarme aquí. Correcto. Aquí, confirmar dirección de e-mail. La contraseña. Contraseña. Esto lo voy a dejar así mismo. Aquí pongo el código de confirmación. Así, tal cual. Enviar. Gracias por registrarse. Su cuenta ha sido creada. Ahora puede identificarse con su nombre de usuario y su contraseña. Volver a la página principal. Entonces, vamos a volver. Mi nombre es Mariprueba. Y perfecto. Aquí estoy. Logueada en el club privado de ideas y negocios de Yadira. Eso es todo. Como te dije, esta promoción 5 días gratis es solo válida. Estará abierta hasta el domingo 26 de diciembre 12. Antes de las 12 de la mañana del centro de México. Antes de ese día y de esa hora, debes registrarte para obtener estos 5 días gratis que nos conceden Yadira. Por ser mi amigo, amigo de Mari Carmen Pinto. Te deseo, pues, mucho, mucho éxito. Cualquier duda, pues, me escribes un email. Pero creo que en este video ha quedado bastante, bastante claro. Un saludo. Chao. Chao.